Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con uno de los defensas con una amplia trayectoria y varios títulos en México, el comandante Yair Pereira. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, bien, con el gusto de aquí acompañarte, ya me he aventado algunos de tus videos, de tus podcasts y la verdad bastante, bastante interesante y bueno, estamos aquí para hablar de lo que gustes. Echar chismecito, ¿no? Echar chisme del bueno. Te puedo preguntar hasta de amigos en común, que tenemos varios. Sí, yo creo que tenemos varios, varios amigos y seguramente más de uno saldrá conocido ahí. Sí, sí, sí. Pero vamos a empezar por tu niñez. ¿De dónde nace tu gusto por el fútbol? Si tuviste familiares que jueguen fútbol. Sí, nació en, yo nací en Cuautla, Morelos, pero realmente no estuve ahí, creo que ni seis meses. Me crié en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y bueno, el gusto por el fútbol siempre fue de niño, ¿no? No tengo familiares que hayan jugado al fútbol, ni uno. Pero siempre empecé literal en la calle, o sea, con los niños de la cuadra, de pronto en las escuelas, desde la primaria cuando se hacían los torneos de entre salones. Y desde ahí como que siempre tuve ese gusto, siempre me divertía muchísimo. Era lo que esperaba yo para salir de la escuela o lo que estaba esperando en la escuela, que hubiera el recreo para ponerme a jugar con mis amigos ahí literal con un bote o con lo que tuviéramos a veces. Si bien nos íbamos teníamos pelota, pero si no, con un bote repleto ahí de basura para poder jugar. Entonces, ahí es donde nace esa, como esa inquietud, ese gusto por el fútbol. ¿Y te destacabas entre tus amigos chiquitos? Sí, al principio sí. Era como que el jugador que siempre le echaba un poquito más de ganas, el que quizá tenía un poco más de talento que los demás. Y siempre fue así. Siempre me tocó estar en selecciones de la secundaria, en selecciones de la prepa. Entonces, siempre tenía como esa parte que me destacaba un poco dentro de mi escuela. ¿Y en qué momento es en el que tú ya decides como meterte a un equipo y ya hacerlo más en serio? Fíjate que fue grande. O sea, grande me refiero cuando tenía 13 años. O sea, no había tenido escuelitas de fútbol. Siempre fue literal en la calle, en el barrio. Y ahí es donde empiezo, te digo, con ese gusto. Empecé a... Mucha gente se me acercaba y me decía, oye, ¿por qué no intentas tú ir a un equipo y todo este tema? Le digo, primero no tenía ciertamente mucho recurso para hacerlo. Y segunda era como que, pues a mí me gustaba jugar con mis amigos y nada más. Pero sí había gente que se me acercaba, te deberías de ir a probar un equipo, te deberías de ir a probar un equipo. Y hasta que un día, gente de Chivas estaba por Irapuato, hacen unas pruebas, acudo a esas pruebas. Y de ahí me hacen una invitación para venir aquí a la ciudad de Guadalajara a probarme. Yo tenía ahí como 14 años, más o menos. ¿Pero dónde estabas viendo ahí? En Irapuato. Ah, ok. ¿Y veniste a probarte? ¿Qué eran fuerzas básicas? Eran fuerzas básicas, sí, pues tenía 14 años. Y me dieron una patada atrás y me dijeron, como que tienes cositas, pero no estás preparado, no estás en el nivel que necesitamos. Síguelo intentando y órale, entonces me regreso a Irapuato. Y de pronto empiezo a entrenar ya con un equipo que jugábamos los sábados, ya sabes, ¿no? Y entrenábamos dos veces por semana. Ya después, mi papá le iba mucho al Cruz Azul. Y un día nos ponemos a, de eso que te metías a internet y buscabas en la página para ver cuándo iba a pruebas. Y cerca de los 15 años me voy a probar a Ciudad de México, literal solo, a buscar esa oportunidad y me voy a Cruz Azul. ¿Y ya te quedaste ahí en fuerzas básicas? También me mandaron a la fregada, también. O sea, muy bueno no era, estamos viendo que muy bueno no era. Pero pasé por un proceso, ya sabes, 400 niños, todos vestidos de blanco y de ahí hicieron un filtro, quedamos 18. A esos 18 nos dejan entrenar un mes, de esos 18 destacamos dos. Nos mandan a entrenar ya con el equipo que nos tocaba, que eran las reservas. Y ya estando ahí entrenando con el grupo, según yo iba todo bien, todo bien, pero al mes me dijeron, ¿sabes qué? No, para atrás. Entonces yo no me quería regresar a Irapuato, así como sintiéndome medio fracasado, no vi el ancho. Y uno de los chavos que también estaba probándose ahí, me dijo, oye, también lo mandaron a la fregada. Y me dice, oye, si nos vamos a probar al Atlante, ¿está aquí? Me dice, sí, está aquí, vamos, investigamos. Y pues ahí va tu terco soñador y va, llegó ahí el equipo de Atlante. Y ahí estuve dos semanas entrenando y en esas dos semanas le agradé al técnico. Entonces ya me dan la oportunidad y realmente empiezo mi formación con Atlante. ¿Y cómo fue toda esa experiencia de irte tú solo, tan chiquito y vivir solo? Fue complicada, la verdad sí fue complicada, no fue nada fácil, porque tienes que empezar a buscar por tus medios cómo vas a comer, dónde vas a dormir. Atlante al principio no te daban casa club, entonces tenías que buscar exactamente dónde vivir. Y ahí no te pagaban, ¿no? No me pagaban ni un peso. Y tenías que trabajar. Empecé a trabajar por las noches, porque me daban trabajos a partir de las 9 de la mañana. Me dicen, 20 de 9 y sales a las 6. Pero yo empecé a entrenar a las 9 de la mañana, entonces el propósito de yo irme a Ciudad de México era precisamente para tratar de intentar llegar al fútbol profesional. Entonces no podía. Conocí ahí una familia que tenía un negocio que limpiaba en alfombras, en restaurantes, sillas, alfombras, todo eso. Entonces entrábamos a las 12 de la noche. Y entraba yo a las 12 a limpiar y todo eso, y me pagaban 200 pesos por noche. Y yo salía a las 6 y media de la mañana, de ahí me llevaban al metro, y del metro ya llegaba una estación, de ahí agarraba un camión para empezar a entrenar, llegar a las 9 de la mañana a entrenar. Y así es como me ganaba la vida, y con eso ya había fonditas de 35 pesos donde podías comer, ya sabes, ¿no? Yo pedía como dos garrafas de agua, tortillas, para llenarme, o sea, esa era la verdad. Y así fue como empezó mi proceso. Yo me voy a Atlante año y medio, casi año y medio, y ya después se me abre la oportunidad con... En un partido me ve la gente de Cruz Azul, y el entrenador de Atlante habla con el entrenador de Cruz Azul, y dice, mira, dale la oportunidad a este chavo, la verdad no le está pasando nada bien acá, creo que tiene condiciones. Y es Robert Dante Ciboldi, que es hoy en día el entrenador de Tigres, que es el que me abre las puertas ahí en la segunda división de Cruz Azul. Voy a prueba, y me termino quedando ahora sí, y ya ahí empieza mi primer salario, y ellos sí me daban casa club. Entonces era, uff, ya te imaginarías después de lo que pasó. ¿Pero ahí estabas en segunda o...? Llegué a segunda división. Ok, en segunda división. Era segunda división lo que me correspondía, yo ya tenía, iba a cumplir, tenía 17 años cuando llego a Cruz Azul. Y ahí ya me empecé a dar mi salario. No era tanto, la verdad, no era mucho, pero bueno, me daban comidas, o sea, ya era algo más... Ya empezaba a haber ido un poco más el destino profesional, y la verdad feliz de haber llegado a ese club, que aparte era el equipo de mi papá. O sea, yo me sentaba de chiquito, teníamos una tele chiquita ahí en casa, y eran los partidos que veíamos de Cruz Azul. Entonces, desde ahí me aferré y dije, esta es la mía, esta no la dejo yo. Claro, y cuando le dijiste a tu papá que te ibas para Cruz Azul, que te... No, que era el tipo más feliz. Sí. Me tocó pasar igual procesos de estar en segunda división, primera A, y hasta que el profe Mese es el que me dio la oportunidad de llegar a primera división, no, fue la noticia más grande para mi papá. Lloraba, lloraba de verme ahí, este... Y de saber todo el proceso que me había tocado pasar, ¿no? O sea, ahorita te estoy resumiendo, pero tuve mil historias en ese inter de... Mientras trabajaba, dónde dormía, o sea, las cosas que tenía que hacer para... O sea, ¿no tenías un lugar donde dormir? Al principio no, entonces andaba, de repente uno se me ofrecía en casa, pero como dicen, el muerto y el arrimado después de los tres días apesta, ¿no? Entonces era andarte buscando ahí lugares donde poder estar, entonces sí, sí fue complicado. ¿Y en algún momento no dijiste, no, o sea, ¿esto no es lo mío? De pronto te llega a pasar, porque aparte estás en una edad muy pequeña, donde de pronto a lo mejor en Irapuato encontraba la comodidad de estar en mi casa con mi papá, que sabía que el alimento no me iba a faltar. Igual tenía que trabajar, porque... Sí. Yo lo he mencionado en algunas otras entrevistas, yo vendí raspados afuera de un estadio, del estadio de Irapuato, y siempre mi padre me enseñó a trabajar, entonces yo quería cambiar un poco el rumbo de la economía de mi familia, porque yo veía a los jugadores salir, cuando yo vendía raspados veía a los jugadores salir en buenos coches, vestían bien, me llamaba la atención que la gente les pedía un autógrafo, los niños, los grandes, o sea, todos, y era el Irapuato, o sea, y desde ahí dije, no, yo creo que si yo hago algo bien, o sea, me va a ir bien, o sea, veo que el jugador de primera división, o aunque sea de primera edad, anda bien. Y desde ahí empezó esa chispita de decir, no, yo lo tengo que lograr, yo tengo que llegar, yo lo tengo que hacer, y sí, siempre tenía en la cabeza mi familia, siempre era cómo poderlos ayudar, o sea, yo soñaba con poder darle algo mejor a mis padres, ayudar a mis hermanos, y bueno, Dios me fue abriendo toda esa parte, todo ese camino, me fue abriendo puertas, se me cerraron muchas, pero siempre fui un tipo muy resiliente en esa cuestión de no darte por vencido, siempre se habla de que si tenías un padrino, que si alguien te acomodaba, por eso cuando la gente me pregunta, no, es que yo no tuve padrino, me da un coraje. Qué mentiroso, o sea, yo realmente salí de la nada y lo logré en base a ese sueño, a esa constancia, no era el mejor jugador, te lo puedo decir, nunca fui a selecciones menores cuando era joven, mi primer llamado a selección fue hasta que debuté en primera división, entonces fue algo que yo le digo a la gente, no, no es cierto, o sea, si tú buscas, si tú eres un terco, obviamente tienes que evaluar si tienes las condiciones, porque puede ser muy, muy terco. Yo tenía algo, no lo tenía tan bien pulido porque no tuve una formación de cuando era un niño, cuando yo llegaba a los clubes yo sabía, me empezaban a hablar de posiciones, no, es que él es contención, es que él, y yo decía, ¿qué es contención? Yo sabía que era defensa, bueno, portero, defensa, medio y delantero, yo no sabía de posiciones y de pronto era cuestiones tácticas, no sabía por qué no había tenido una formación, pero era, siempre me fijaba, siempre preguntaba, cuando no jugaba me quedaba entrenando un poco más y un poco más, yo sabía que tenía que dar un poco más para poder igualar a la gente que ya estaba más preparada que yo. ¿Y crees que es más de la parte física de echarle ganas, o sea, en entrenar más, o esto es cabeza? Si es mental y obviamente es una preparación física, o sea, si tú no estás bien físicamente, difícilmente vas a poder competir en el alto rendimiento, el alto rendimiento es ir en contra de tu cuerpo, es hasta donde ya no puedo, es ir a más, tú mejor lo sabes que son pasar por lesiones, pasar por momentos de alejarte de la familia, estar mucho tiempo encerrado, entrenando, entonces todas esas cuestiones son sacrificios que uno tiene que hacer como jugador y era complicado, pero yo siempre estuve con esa misión de decir, no, yo tengo que lograrlo, lo tengo que lograr, no tengo de otra, esto es lo mío, esto es lo mío y en base a prepararme, en base a estudiar, en base a preguntar, muchas veces vienes de fuera y te da hasta pena preguntar porque decís, este tarado no sabe nada, entonces, pero no, al final fue así, creo que los entrenadores lo que viven en mí, más que un jugador técnico, un jugador que tuviera bases, veían en mí un jugador con demasiada garra, que creo que eso es lo que me caracterizó en mi carrera, un jugador con garra, un jugador que no se da por vencido, alguien que intentaba ser siempre buen grupo, siempre fui amigo, intenté ser amigo de todos y bueno, creo que eso fue lo que me fue abriendo también las puertas. ¿Y para ti fue, lo logré cuando llegaste a Cruz Azul que estabas en segunda y así o cuando ya llegaste a primera división? Pues llegar a segunda división, hay gente de mucho talento, te repito, había gente que jugaba, yo no jugaba, yo jugaba cuando los titulares iban a las selecciones sub 20 o todo eso o de pronto si se lastimaban, ahora sí, metan a Pereira, metan a Pereira y era así, pero una vez que yo la agarré o que me dio la oportunidad no la volví a soltar, no la volví a soltar, sí fue, digo, mucho en base a la disciplina que opté, a ese tema mental de decir no me voy a dar por vencido, yo sé que algún día me va a llegar eso, mientras yo me mantuviera dentro del equipo, yo sabía que en cualquier momento iba a poder jugar y fue así, ¿no? Se me fueron abriendo ahí oportunidades y las fui aprovechando y jamás dejé de prepararme, o sea, no era como que ya llegué a segunda división, ya está todo bien, porque ha pasado, ¿no? Yo lo vi en todo mi carrera, había jugadores que eran los titulares y hasta te veían para abajo y yo decía, pero si no han logrado nada, o sea, y yo siempre tuve eso en la cabeza, yo no, ni me voy a creer mucho ni mucho menos, pero mi intención era llegar a primera división, ese era mi objetivo, no era segunda, no era primera, era primera división. ¿Y a los cuántos años llegaste a primera división? A los 22, 22 años, ya empezaban, me empezaban a llamar a entrenar, pero yo me aventé casi cuatro años de mi carrera jugando en la división de ascenso, que hoy en día le llaman liga de expansión, antes se llamaba primera A o liga de ascenso, y ahí empecé a hacer buenos papeles con cruzación, era de pronto bien difícil debutar, porque te traían un chorro a extranjeros, entonces de pronto ibas a una pretemporada, terminaba la pretemporada y te volvían a bajar, y te volvían a bajar, porque ya llegaba un extranjero, porque ya gente con más cartel, hasta que el profe Mesa fue el que, el ojitos Mesa fue el que me dio esa oportunidad, confió en mí, me vio que ya estaba, llevaba cuatro años siendo sólido en primera A, me tocó ser capitán en primera A, y de pronto volteó hacia este lado, teníamos partidos entre la primera división y la primera A, y fue donde creo que me vio como con buenas características para poder hacer algo dentro del equipo, y es así como llego. Oye, ¿y cómo le hace a un jugador para vivir con eso de, o sea, como ilusión, desilusión, de que te suben, te bajan, te suben, te bajan? Es bien complicado, es bien complicado, muchos jugadores pasa que abandonan, y dicen, no, ya no voy a llegar, o me voy a quedar aquí, y si no tienes de otra, pues intenta seguir de ese rumbo, ¿no? Pero es complicado, porque de pronto ves subir a la mejor a otra gente y dices, oye, me tocaba a mí, o sea, te sientes como con ese derecho, pero al final en el fútbol no hay tema de derechos, es cuestión de hacer las cosas, de que te llegue la oportunidad, y que el día que te llegue esa oportunidad, estés totalmente preparado para darle con todo, ¿no? Fíjate, hay una frase que yo siempre, siempre pensaba, ¿por qué no me llegue?, 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 y un día mi papá me dijo así, Dios no te da las cosas hasta que no estás preparado para recibirlas, entonces fue como que yo, intentar entender en ese momento, dije, pues ni modo, o sea, tengo que seguir preparándome, ya estaba en el camino, no me podía echar para atrás, tenía que ir hacia adelante, y siempre tenía como esa ilusión de poder estar ahí, y dije, no me voy a rendir hasta que me corran a patadas de aquí, o a ver qué pasa, pero voy a dar mi último esfuerzo, voy a dar lo mejor hasta que pueda conseguir ese camino que es la primera edición. ¿Y qué era lo que te faltaba para que realmente tuvieras esa oportunidad? Yo creo que confiaron un poco en mí, y seguir mejorando detalles, o sea, yo te lo digo, había jugadores que estaban quizá técnicamente más dotados que yo, o que habían tenido esa formación y que me llevaban a lo mejor siete años de conocimiento, yo de pronto fue en base a errores y aprender de esos errores, volver a levantarte, porque siempre es muy complicado cuando estás en un grupo de 25, todos quieren esa oportunidad, y a veces hay mismos compañeros que te ponen el pie para que estén ellos y no tú. Es complicada la carrera, muchas veces, yo siempre le digo a mis amigos, muchas veces ven ya el cascarón, pero no ven lo que está dentro, no ven todo ese esfuerzo que tuviste que pasar, o todo ese proceso para llegar a donde estás, y a mí sí me tocó, la verdad, no me tocó fácil, no me tocó nada, nada sencillo, pero sí fui un terco en esa cuestión, sí fui alguien muy resiliente, que a pesar de que en Chivas me dijeron que no, que en Cruz Azul me dijeron que no, que en Atlante me tocó trabajar para poder mantenerme, para poder tener para comer, siempre sube esa resiliencia de decir, voy para adelante, ya estoy aquí, y siempre pensando en que si llegaba esa oportunidad, yo iba a tener esa parte económica para poder ayudar a mi familia. Sí, eso era como uno de tus objetivos. O sea, antes que cualquier cosa era eso, yo voy a llegar ahí porque tengo un objetivo, es llegar, no para decir, ah, llegué a Coreira, llegó a Primera División, que sí era un sueño de niño, pero siempre yo tenía un trasfondo, que era ayudar a la familia. Oye, y ahorita que hablas de que es complicado y que a veces los mismos jugadores son los que se van poniendo el pie y así, ¿se puede hacer amigos dentro del fútbol? Sí, sí se puede. Sí, sí, yo tengo varios amigos, es lo bonito que también te ve da el fútbol, aprendes muchas cosas, aprendes de lealtad, aprendes de honestidad, aprendes a no darte por vencido, a siempre creer en ti. Si tú dejas de creer, si yo hubiera dejado de creer en mí, o sea, no estaremos haciendo yo creo que esta entrevista en este momento, y realmente sí encuentras amigos, gente que siempre veía cómo echarte la mano, cómo ayudarte también en ciertos entrenamientos, gente que se acercaba y que te tenía una estima, y con el tiempo se fueron convirtiendo en amigos, entonces sí, el fútbol sí también te da amigos. ¿Tú no tuviste como muchas lesiones así muy fuertes? tengo cinco operaciones en la rodilla derecha, una en la izquierda. ¿En serio? ¿A los cuántos años? Mi primer lesión fue a los 25 años en la rodilla derecha, esa fue la primer lesión, y tuve que estar fuera como cuatro meses, es casi que te pierdes el torneo, y ya después pasaron como dos años, luego otra vez, y luego otra vez. ¿La misma? La rodilla derecha fue la que siempre me puso mal, de hecho yo termino mi carrera por esa cuestión, o sea, hice todo lo posible por querer regresar, busqué a todos los médicos que te puedas imaginar, me fui a España a rehabilitar, hice todo, pero la lesión se fue acabando, mis cartílagos, tenía yo sangre en el fémur, en la tibia, de tanto que impactaba ya no tenía menisco, entonces los últimos años de mi carrera, o más bien el último año de mi carrera, fue dolorosísimo, era inyecciones para dormirme el dolor, era terminar un partido, era meterme jeringas para sacarme líquido, sí, sí fue complicado esa parte. ¿Y cuánto tiempo estuviste, o sea, te quemalo de la rodilla, o sea, como roto? O sea, yo creo que cuando más se agravó mi rodilla fue a los 31 años, o sea, después ya, que ya llevaba dos o tres cirugías, ahí fue donde empezó un poquito a mermarme esa cuestión, siempre me preparaba bien, créeme que buscaba por todos, si tú hablas aquí con todos los quinesiólogos de Guadalajara, seguramente me conocen, porque siempre buscaba la alternativa, y siempre buscaba el cómo sentirme bien, fortalecía, hacía todo para poder estar bien, y llegaba a jugar partidos súper bien, siempre sentía esa molestia, pero aprendía a convivir con el dolor, entonces... ¿y te fue más difícil esta etapa con la lesión de rodilla, o cuando empezaste que tenías que trabajar, y como que buscar el lugar, y así? Yo creo que, sí, a lo mejor el trabajar, porque, pues al final era un niño, o sea, estaba solo, en esa cuestión, y yo tenía que arreglarme esa cuestión, aparte me voy a Ciudad de México, porque es una ciudad no tan fácil de poder estar, y menos cuando estás solo, pero, este, ya cuando estás en primera edición, lo único que quieres es estar bien físicamente, es poder participar, poder estar ahí con el equipo, siempre estar físicamente bien, o sea, a raíz de que estás en el alto rendimiento, siempre hay dolores, o sea, literal, o sea, ¿qué te cuento? o sea, te despiertas y con el dolor en la espalda, la rodilla, las pompis, o sea, todo te duele, eres un viejito, la verdad eres un viejito. Sí, Andrés dice, dice, en los partidos sí doy todo, dice, pero ya después del partido es cuando me vienen todos los dolores. todo te aparece, sí, yo coincido con él, porque sí es, sí es bastante, bastante doloroso, pero, uno ama el fútbol, y uno siempre está con esa pasión de estar todos los días ahí. ¿Y vale la pena todo el esfuerzo que se hace? Todo lo valió, o sea, si hoy me pregunto, oye, que estás así bien jodido en la rodilla, ¿te valió la pena? ¿De dónde está? Valió la pena porque tiene muchos pros, los contras es que tu cuerpo de pronto, yo le llamo así, envejece un poco más rápido que una persona natural, me decía un preparador físico, lo normal es salirte a correr, caminar, hacer cardio un poco, un poquito de pez, eso es lo normal, lo que ustedes hacen es ir en contra de tu cuerpo, es decirle a tu cuerpo, toda la forma, si el cuerpo te dice no, por eso son las lesiones, o sea, el cuerpo llega un momento en que te dice, ya nomás, te desgarras, o te rompes la rodilla, o sea, pasa de todo, sí, 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 volviendo un poco a Cruz Azul, estás en Primera División, ¿cuánto tiempo hay? Cuatro años y medio, ok, y después, ¿te vas a Tampico? No, en Tampico, fíjate, yo llegué a Tampico a los 19 años, me mandan a préstamo de Cruz Azul, a una Primera A, yo quedo campeón en Segunda División, y después de esa Segunda División, me dicen, te podemos subir a Primera A, pero no vas a jugar, no creo que juegues, a lo mejor te van a tener que bajar a Segunda, porque los jugadores que no utilizan en Primera División, bajan a Primera A, y los que están en Primera A, bajan a Segunda División, y si creemos que en Tampico te puede ir bien, porque hay posibilidad de que juegues, aparte vas como tipo refuerzo, y puedes tener más oportunidad, entonces, fue que llego a Tampico y me voy un año a préstamo, termina mi préstamo, me va bien en Tampico, y me dice Cruz Azul que se regrese, ese fue el paso que yo tuve por Tampico Madero, pero si te preguntaron si te querías ir a Tampico, casi no, era o es esa o te vienes para acá, y siempre ellos tienen, en ese momento tenían ellos como más poder sobre tus decisiones, por más que dijeras no, era como que pues si no, vas para acá, dale juega, vamos a Tampico, vámonos. Y Tampico que tal vivir ahí? Bien, fue un tiempo complicadón de la ciudad, no estaba tan estable esa ciudad en ese momento, pero viví bien, ahí conocí a mi esposa, hicimos novio, luego me la robé, se vino conmigo a Ciudad de México, y ella la verdad que me bancó en todas, me bancó en todas, no nos iba económicamente bien, no teníamos coche, vivíamos con lo justo, vivíamos con lo justo, y bueno, es algo que siempre voy a apreciar, siempre lo voy a tener en la cabeza, y desde ahí al estar yo con ella fue cuando las cosas me empezaron a salir mejor, yo ya sabía que tenía una responsabilidad, que no nada más era yo, que ya iba a haber otra persona que depende de mí, se va conmigo a México, nos casamos, y ahí empezamos una vida junto, y ahí empezó a haber toda esa cuestión donde, este digo, económicamente todavía no me iba nada bien, o sea, no era como para poderme comprar un coche, no era para poderme comprar una casa, mucho menos, era para pagar la renta, tener para los doctores, para cualquier cosa, este, para comer, y ya después pensábamos y sacábamos un coche a seis años, o sea, no tenía historial crediticio, fue un rollo poder tener nuestro primer auto, este, pero me bancó, y en, en qué momento fue que te empezó a ir bien, ya cuando te, cuando llego a primera división, cuando llego a primera división, al principio no tanto, porque siempre que vas saliendo de fuerzas básicas, y te lo podrá decir Andrés, los aumentos no son tan grandes, si te alcanza a vivir mejor, ya puedes ir al cine más seguido, ya te puedes ir a comprar una pizza, cosa que antes tenías que separar bien, y literal contarlo de tu súper, y, y ya después ahí me empiezo a ir bien, cuando me empiezo a consolidar en primera división, empiezo a agarrar un contrato ya más grande, y es cuando por primera vez, este, podemos comprar un auto que ya era una necesidad, ella ya estaba embarazada, y, y yo sabía que teníamos que, yo tenía que hacer algo, no la podía tener todo el tiempo, pues, andando de un lado a otro, en el metro, y luego en Ciudad de México, y embarazada, es complicado, yo aplaudo y reconozco a todas las mujeres, en México, y en todos lados de partes del mundo, que se rifan así, porque no tienen de otra, pero, yo en mi intención era, no quiero estar así, o sea, yo me preparaba, y mi objetivo era, poderle dar una vida mejor, sin lugar a duda, mucha gente te puede criticar, ay, si hay mucha gente ya, ¿por qué te quejan? no es que me queje, si supieran toda mi historia, cómo estuvo, o sea, no, no es uno que se queje, al contrario, quiero salir de esa zona, quiero aspirar a más, claro, y tengo que trabajar para más, y te digo, y está bien, y gracias a Dios, pude empezar a tener mejores contratos, pude empezar a comprar mi primer terreno, porque yo decía, esto no va a durar, mucho tiempo, qué padre, de hecho lo compré, mi primer terreno que compré, fue en la ciudad de León, ah, sí, mira, la ciudad de León, y fue el primer, este patrimonio que pude obtener, y una camionetita, me acuerdo, Nissan, que la saqué literal, a seis años, decía, porque, pero bueno, así fue esa parte, pero si te imaginabas eso, o a lo mejor tu aspiración, era un poquito más abajo, no, o sea, yo me imaginaba, a lo que yo veía cuando era un niño, a ver a alguien que te salía con un auto, último modelo, a saber que, qué padre que vive en unas casas bien grandes, y todo, o sea, yo lo veía y decía, no, yo tengo que llegar a eso, yo tengo que, o sea, yo lo veía, y cuando empecé este proceso, dije, ¿y a qué hora me va a tocar? o sea, o, estas personas ya tenían dinero antes de ser futbolistas, o, o, ¿cómo tienes? pero al final fue, fue algo así de, de saber la constante, ya cuando estás en el medio, te das cuenta, que muchas personas también pasaron ese proceso, entonces, tenían que pasar ese proceso para llegar a donde querían, no, y que también muchas, o sea, digo, a mí me ha tocado conocer gente, de que, en cuanto les pagan, ya compran cosas, coche, reloj, no sé qué, o sea, como lo típico, sí, te llega la quincena y ya la debes, o sea, eso es cierto, y pasa mucho, digo, no doy nombres, pero pasa mucho, yo veía esa cuestión, digo, pero ¿cómo te estás gastando toda esa, esa cuestión ahí? claro, y ya, al final fue, casi, llegaron unos intrusos, el travieso Guzmán, para que no sabe, está bien, por aquí están, este, ¿quiénes fueron importantes en tu formación para llegar a primera división? como entrenadores, sin lugar a duda, fue Robert Dante Siboldi, Ricardo Carvajal, en Atlante, que me abrió mucho las puertas, pero Siboldi fue alguien, que, cuando yo no jugaba, él me decía siempre, trabaja pa' vos, trabaja pa' vos, o sea, te va a llegar, te va a llegar, tú tienes que seguir trabajando, y él terminaba los entrenamientos, y me agarraba para hacer trabajos extras, o sea, como que él decía, él va a llegar, pues él confiaba en esa cuestión, por mi temperamento, siempre fui alguien, que no se daba nada por vencido, que me gustaban los obstáculos, y siempre los iba superando, superando, pero él tuvo mucho que ver en esa formación, y de aquí, o sea, de Cruz Azul, te empieza a ir bien, y te vas a chivas, te vienes a chivas, me hablan, yo no tenía representante, yo al principio me arreglaba mis contratos solo, ¿ah, sí? sí, eso era, también era un tema, ponerte contra los directivos, y negociar tu contrato, era muy complicado, y era duro, te tenías que gastar, sí, ¿no? de pronto no dormías, porque no me quieren aflojar un poco más, estos ganan muchísimo, yo ya estoy jugando, cuando llego a chivas, me habla Jorge Vergara, que en paz descanse, ¿a ti directamente? directamente a mí, él me busca, me dice que ya llevaba como dos años, siguiéndome, que ya la gente que trabajaba para chivas, los especialistas, ya habían dicho, oye, pues ve por él, ve por él, él va a ayudar, y realmente fue una llamada de él, la que yo tomo, y empezamos a ver qué iba a pasar, pero yo acabo de renovar tres años de contrato con Cruz Azul, entonces yo dije, imposible que me vaya a chivas, le dije, pues tú habla con los dueños de Cruz Azul, y ponte de acuerdo con ellos, o sea, yo, pues mi opinión, ¿qué te puedo decir? me dice, yo nada más quiero saber, si te gustaría venir o no, le digo, pues sí, sí me gustaría, le digo, pero yo la verdad, yo en Cruz Azul estaba muy cómodo, estaba joven, estaba rodeado de jugadores de selección nacional, o sea, de unos seleccionados de Colombia, este, muchos seleccionados mexicanos, entonces yo me sentía muy arropado, y el venir a chivas era dar ese salto, de que ahora tú no ibas a hacer la arropada, ahora tú eras el que iba a arropar a los chavos, claro, al final se da, por cuestiones de las directivas, decisiones de todo, contractualmente me iba a ir mucho mejor de lo que me iba allá, y es como llego a chivas. ¿Y tú sí, o sea, tú querías venir a chivas como equipo? Al principio, te voy a ser honesto, no, ¿por qué? ¿por qué no? Porque chivas estaba pasando por un momento complicado, estaban peleando la zona del descenso, estaba, estaba complicadísimo el tema, yo te digo en Cruz Azul, me sentía arropado, y decía, pues aquí me formé, aquí estoy bien, ya me está yendo bien, aquí había premios, me decían que en chivas no había premios, o sea, habían como cosas así, pero Omar Bravo tuvo mucho que ver también, él hablaba conmigo, me dijo, no, Jair, si llegas a chivas, y si algún día somos campeón, no tienes idea, va a estar padrísimo, me pintó una película padrísima, y dije, va, vamos a dar ese salto, y fue cuando también me di el contrato, debo decirlo, cuando vi el contrato, que era muy bueno, dije, bueno, creo que es oportunidad de cambiar, y tomé esa decisión, que hoy en día, te lo puedo decir, no me arrepiento, porque crecí mucho, seguí creciendo como persona, me hice, creo que en esa parte, un referente de chivas, al principio fue complicado, porque la gente esperaba, a Héctor Moreno, ah, sí, todos pedían así, Héctor Moreno jugaba en Europa, y de pronto, había algo bien chistoso, que ponían, este, expectativas, no sé, Héctor Moreno, Rafa Márquez, y en realidad es, Jair Pereira, hasta en ese momento, fue complicado, pero, nunca me chequeé a esa cuestión, a ver, ya había pasado por cuestiones más, más difíciles, más complicadas, y, pero también había sido campeón, con Cruz Azul, fui subcampeón con Cruz Azul, perdí final con Cruz Azul, contra la América, este, había sido campeón de Copa, me había tocado jugar Copa Libertadores, o sea, sí tuve, bastantes torneos buenos, en Cruz Azul, que es por eso que ellos, ellos me hablan, ya, ya tenía cierta experiencia, no quizá en campeonatos de liga, pero sí en campeonatos de Copa, y cuando llego a Chivas, digo, salimos de esa zona del descenso, que era complicadísimo, la gente no iba al estadio, escuchaba la mentada de madre, hasta de los, hasta de los, que te vendían reprecios, como diciendo, por su culpa, o sea, no estoy vendiendo nada, porque no viene la gente, ¿no? O sea, fue un momento complicado, pero después salimos de ese bache, y me tocó ganarlo, absolutamente todo, o sea, torneo que disputábamos, torneo que me tocó ser campeón. En Cruz Azul, que fuiste subcampeón, aquí veo que perdiste la semifinal, contra la América, la final contra América, la final, y, o sea, pero los títulos que ganaste, o aunque hayas perdido la final, ¿eso te da seguridad como jugador, o como equipo? Siempre te da seguridad, un título te da demasiada seguridad, confías en que tienes grandes jugadores a un lado, que tienes un gran cuerpo técnico, siempre te da más seguridad, tú llegar a una fase final, es como decir, podría jugar en cualquier lado, o sea, podría jugar en cualquier equipo, aquí en México, y, y te das cuenta por el rendimiento, ya por eso después, cuando ya llega un llamado a Selección Nacional, dices, wow, o sea, creo que, que estoy haciendo las cosas bien, o sea, nadie, creo yo, en ese momento, nadie te regalaba un llamado a Selección Nacional, fue en base a un seguimiento, tuve que aprender muchas cosas, para poder estar ahí, y creo que cuando me vieron preparado, fue que tuve mi primer llamado, yo estando con Cruz Azul, fue el primer llamado a Selección Nacional. ¿Y te, te avisaron que te iban a llamar? Me avisaron, yo me enteré, literal en vacaciones, porque terminamos el torneo, y de repente, yo me enteré, y me hablan, oye, que te van a, ¿cómo que van a seleccionar? O sea, sí, que vas a Copa Oro, y, no, pero, ¿y quién? O sea, no me habían avisado nada del club, no tenía, en ese momento representante, y no, no me habían dicho que iba a una selección, entonces creo que esa vez yo andaba por Estados Unidos, y de repente veo la lista, y dije, wow, o sea, ya ves que te mandan ahí, luego por la tele, antes te mandan como una carta al club, donde te van a decir que vas a estar seleccionado, pero en mi caso, yo recuerdo esa vez, o sea, yo me enteré, primero, porque me dijeron, no, parece que vas, ya cuando sale la lista, me va a ver el club, oye, me llegó la solicitud de la selección, que te tienes que presentar a tal fecha, pues yo, imagínate, lloraba de felicidad. Claro, pero no te lo esperaba realmente. No me lo esperaba, la verdad no me lo esperaba, porque en ese momento había grandes jugadores en selección, y no me lo esperaba, y aparte yo tenía 24, tenía 24 años. ¿Con quiénes eran con los que de alguna manera competías en selección? Pues estaba Rafa Márquez, estaba Héctor Moreno, ¿quién más iba en ese entonces? A veces iba el Maza. Sí, cuando estaban como que todos los muy fuertes. Estaban los fuertes. ¿Y en qué momento decías tener representante? Me llamaba mucho la atención que no tenía representante. Antes de Omar Bravo, Omar me dice, oye, con el representante me ha ido súper bien, ¿quieres que él te apoye para que cheque tu contrato y cheque ese tema? Y un día hablé con él, y llegamos a un acuerdo, me dijo, yo te puedo conseguir un poco más de esto, y me pagas sobre lo que yo te consiga, no de lo que tú ya tienes ganado, y así fue como empecé con él, y fue mi primer representante. Y ya que tuviste la experiencia tú como representante y con representante, o sea, ¿tú qué dirías? ¿Que busquen un representante desde el principio? A veces te ayudan, es un mal necesario, a veces lo digo. Hay gente que se la avienta toda su vida sin representante, y también se los aplaudo, sí, hay jugadores que lo hacen, pero a mí me ayudó, debo ser honesto, y sí, a mí me ayudó, de pronto ya tú no te tienes que ir a sentar a las oficinas y empezarte a pelear por un salario, ese es el trabajo de ellos, y de ver hasta dónde sí puedes apretar y hasta dónde no, entonces, ya la cara mala la tiene, o la cara dura la tiene que poner el representante y no tú. Cuando llegas a Chivas, y con ellos ganaste también la Copa MX, ¿no? Ganamos dos Copa MX, ganamos una Supercopa, ganamos la Liga y ganamos la Conca Champions. ¿Pero se disfruta más al saber que estaban como para descender y de repente estar arriba? Imagínense, son las dos caras de la moneda, estás mal y de la otra cara todo está bien, entonces, era la angustia de estar aquí, que no poder salir ni siquiera a la plaza, porque toda la gente está... ¿En serio? Me iba a agarrar golpes con un taxista que me la puede hacer de pedo, o sea, llegó literal y me empezó a decir, ¿qué miente leo? Y no sé qué tanto rollo, y así le dije, a ver, a ver, a ver, esa vez me acuerdo yo venía con mis niños así, agarrados, se los dejo a mi señora, y hace cuenta que le digo, yo pensé que me iba a pedir una foto, no hombre, me fue a mentar la madre de que el equipo no vale gorro, y bueno, con otras palabras, estoy siendo muy prudente, pero sí, y de pronto, que todo lo demás se convierta a cuestiones de títulos, los estadios llenos, la gente reconociendo tu trabajo, que supiste que te rajaste, o sea, te la rifaste desde que estabas peleándote un descenso, y de pronto ya estás peleando por títulos, fue algo padre, o sea, sí fueron sensaciones totalmente diferentes, que disfruté muchísimo, no nada más en las malas, sino también en las buenas, y sí, pues fue algo totalmente diferente, fue un alivio a decir, logré lo que mucha gente pensó que no íbamos a lograr, porque ser campeón con Chivas, yo siempre lo he dicho, no es fácil, o sea, te avientas con puros mexicanos, y no es que el mexicano no pueda, es que muchas veces también Chivas no puede tener a los mejores mexicanos, o sea, saca mucha gente de cantera, de cantera, y no es que te diga que no tienen la capacidad, pero quizá no tienen la madurez en ese momento, con tu Andrés Guardado, pues un referente de la selección nacional, estás jugando en Europa, ¿cómo vas a ir a Chivas? Si estás en Europa, estás haciendo tu carrera allá, Héctor Moreno, estabas haciendo una gran carrera allá, Memo Ochoa, pues en su momento en América, y luego en Europa, te das cuenta de la base de la selección, mucho tiempo sí hubo gente de Chivas, pero en el tiempo que me tocó ir a mí, pues nada más sabíamos de repente dos o tres de Chivas que íbamos a la selección, no más, entonces, esa es la cuestión, ser campeón con Chivas, es complicado, y te lo repito, yo creo en los mexicanos, y siempre lo voy a creer, porque me tocó ser campeón acá, yo siempre he dicho, si tú trabajas en equipo, y realmente todos tienen el mismo objetivo, y hay una gran competencia interna sana, que es complicado conseguirlo en un equipo, porque todos quieren jugar, pero cuando logras esa parte, de tener un gran equipo de trabajo, alguien que aunque no le toque jugar, respalda a los compañeros, y les da el empujón, y no te preocupes, todo va a salir, cuando llegas a tener esa solidez, el equipo mata a los nombres que pueda tener otro equipo, hay gente que puede tener una mejor nómina, equipos con más nómina, con más nombre, jugadores que vienen de Europa, seleccionados colombianos, chilenos, y aquí éramos un grupo de mexicanos, que creímos en nosotros, que nos cambiaron ese chip, que no nos dábamos por vencidos, y que al final conseguimos los cinco títulos, que le ponemos de la chip, ¿crees que ese fue como el punto, por el que lograron tantas cosas? Totalmente, ¿como la unión? El equipo, la unión de equipo, el grupo, la familia que se formó dentro, y que todos estaban jalando parejo, porque siempre hay lesiones en el fútbol, y si se lastimaba uno, no dependíamos de un solo jugador, había jugadores que estaban igual de preparados, que los que estaban jugando, e incluso cuando, creo que nunca había pasado en México, que en un torneo corto, un equipo fuera campeón de copa, y campeón de liga, y te puedo decir, que muchos de los que hicieron campeones de copa, eran los que estaban en la banca, y el entrenador respetaba esa cuestión, de repente si metía dos o tres refuerzos, pero, respetaba mucho a ese equipo, que era la banca, que jugaba la copa, y los de liga, estábamos todos alentando a los de copa, y todo eso, y esa unión, fue lo que nos hizo, ese torneo poder ser campeones, en el mismo torneo de la copa y de la liga, ¿y ese pilar siempre es el entrenador, o puede ser un jugador? Siempre hay pilares dentro de un equipo, creo yo, los jugadores también tienen mucho que ver, pero sin lugar a duda, la cabeza siempre, el equipo es el entrenador, si tú tienes un entrenador, que te hace un poco de divisiones, dentro del equipo, porque lo hay, que dicen, no, estos son jugadores triple A, y estos son, pues ahí vamos, y de ahí no, o sea, cuando alguien te trata de igual manera, te habla las cosas de frente, no nada más en el tema individual, sino en lo grupal, que te dice, hey, él está jugando, está presionándote mucho, si tú a la siguiente te equivocas, va él para acá, y te lo dice enfrente, te lo decía a la cara, entonces no había secretos, claro, había cosas que eran muy directas, y que, en el fútbol muchas veces, no te gusta que te exhiban, porque te digan las cosas, pero esto, la humildad que había dentro de ese equipo, dio para que este equipo fuera campeón. ¿Este entrenador era Matías Almeida? Matías Almeida, sí. O sea, que te encantó trabajar con él. Me encantó, me encantó sus formas, sus entrenamientos eran muy intensos, y la mentalidad, y ese cambio de actitud que tuvimos muchos, sin lugar a duda, le tenemos que dar mérito a esa cuestión, porque fue pieza clave, fue piedra angular dentro de este equipo, y nos ayudó muchísimo. ¿Y hacía algo fuera de lo deportivo? O sea, de que les daban terapias, o cursos, o clases diferentes. Teníamos psicólogos, psicólogos deportivos, pero él sí convivía mucho con nosotros, o sea, él nos hacía asados, donde él cocinaba. ¿En serio? O sea, él terminaba el entrenamiento, de repente ya lo veías que se ponía su mandil, y se subía a hacerte el asado, y de repente digan, cuatro horas regresen, porque no creas que él te ponía, no, él era argentino, y tenía que hacer un buen asado, entonces, la carne cuatro horas cociéndose, juego lento, y jugábamos goche con él, hacíamos campamento con él, o sea, literal, fueron cosas bastante, bastante padres, siempre priorizó tener un buen, un buen grupo de trabajo, un buen ambiente, y lo hizo de una manera espectacular. Y cuando hay una relación tan cercana con el entrenador, ¿no pasa que de repente se puedan, como pasar una línea, como que no haya límites o respeto? Exactamente, él se empezó a convertir en amigo, pero hacía perfectamente, sabía en qué momento, decir, hey, no se pasen de listos, o sea, si somos amigos, si somos todo, pero en el trabajo, pues hoy a la autoridad, y él cuando veía que ya nos queríamos pasar en esa etapa de confianza, de, oh, Matías, es que ya estamos medio descansados, no podemos, no, no, papá, o sea, ayer fue una cosa, hoy, hoy es trabajo, y hoy tenemos que morirnos en la línea por este club, tenemos que morirnos en la línea por nuestras familias, por, por, literal, la gente que nos barría el vestidor, que nos limpiaba, los cancheros, los de seguridad, los psicólogos, todos, entonces, sí, él marcaba siempre su línea en esa cuestión, nunca lo podía rebasar, y eso era algo importante, que viéramos, que teníamos autoridad dentro de él, no libertinaje, como dice, una cosa es la libertad y otro el libertinaje, y no, con él fue, totalmente supo marcar esa cuestión, y siempre lo vimos con mucho respeto. ¿Y por qué se fue de Chivas? Esa es la pregunta que todos teníamos, esa fue, de pronto, cuestiones con los directivos, o con la gente que estaba, ya no nos empezó a agradar, de pronto no empezamos a tener tan buenos resultados, pero, él seguía trabajando de la misma forma, y sabíamos, habíamos hecho un grupo padrísimo, que lo fueron desmantelando, de a poco ya, que yo fui, fui de los últimos campeones, que también me tocó salir, pero la mayor parte que fue campeón, o sea, al año ya no estaba, al año ya se había desmantelado el equipo, y eso fue lo que, empezó a provocar, que él también ya no estuviera tan bien, quizás no tenía, a los jugadores que él quería, los empezaban a vender, y esa creo que fue una parte fundamental, para que, también él saliera del equipo. Es que también ahí es la parte difícil, porque luego ya, o sea, como negocio, pues claro, si les va bien, se ven más, los venden, y entonces ya ahora, ya no están pensando tanto como en el club, sino en el negocio, en el negocio, eso es real, o sea, si tú valías, 10 pesos, ahora fuiste campeón, y fuiste campeón con Chivas, vales 20, o vales 15, o vales, entonces de pronto, es el momento en el que hay que venderlos, de recuperar la inversión, claro, de ganarle, y toda esa cuestión, y muchas veces, quizás podemos juzgar esa parte, nosotros de la directiva, pero, al final ellos saben, su economía, saben sus resultados, y si ellos piensan que era lo mejor para ellos, tú no te puedes meter con esos números, porque no eres dueño, no tienes decisión, a ti te pagan por rendir bien en la cancha, y te parezco o no te parezcan las cosas, pues al final ellos son los que tienen las decisiones, y a ti se te pagan, no por si tienes a un compañero bueno, no, a ti se te paga por hacer tu trabajo, y te digo, esa es quizás la parte cruel del fútbol, ¿cuál es el título que más has disfrutado? yo creo que el de Chivas, porque ya llevaban también 11 años sin ser campeón, el poner siempre una estrellita, un equipo tan importante, que Chivas, yo siempre he dicho, es de los grandes del fútbol mexicano, y poder marcar quizás, parte de esa historia dentro del club, que saber que tú fuiste el que estuvo en esa, eso yo creo que lo disfruté demasiado, creo que no dormí como en cinco días, ¿sí? ¿de fiesta o de que no podías? de todo, de todo, de la adrenalina, de fiesta, de todo, la verdad, o sea, sí fue, sí fue un momento que nunca voy a olvidar, claro, qué padre, sí Andrés con la copa del rey, que ganaron también, imagínate, dice, me encantó y lo disfruté, igual, tres días de fiesta, de no, y te oye, como que ya tienes que llegar a la casa, Andresito, yo te voy contando las horas, yo te voy contando papá, lo de la polémica en la final, de que si tocaste a Sosa o no tocaste, sí lo toqué, no puedo ser mentiroso, lo toqué, todo el mundo, es una polémica que siempre se va a armar, sí lo toco, pero bueno, en ese momento, el árbitro ve otra cuestión, y nos toca salir campeones, hubo muchas cosas dentro de esos partidos, y toda la gente lo sabe, muchas veces la gente se acuerda de la última jugada, pero, hubo jugadas antes donde Tigres se tuvo que ver con un expulsado, que quizá uno de los goles de Tigres no debió haber contado, porque había una falta previa, pero al final se acuerdan de lo último que sucedió, aparte, tenía que pasar, de que todavía la metiera, o sea, que la metiera, y de irnos a tiempos extras, y ver que iba a desenvolverse, porque Chivas ese partido, la verdad lo jugamos muy bien, o sea, sí, por momentos fuimos muy superiores a Tigres, estábamos muy sólidos, era un equipo que creía y confiaba, y decíamos, vamos a ganar, y lo vamos a ganar, lo vamos a ganar, pero porque teníamos una seguridad del trabajo que veníamos haciendo, y de que podíamos conseguirlo, entonces, te digo, siempre hay cosas que van a salir, digo, al final la vitrina tiene ahí ese trofeo, y bueno, ya nadie lo puede sacar de ahí. ¿Y tú en ese momento dijiste, no, yo no lo toqué? No, no es que le dijeran, no lo toqué, o sea, lo que se marca en ese momento es un fuera de lugar, porque cuando él punta el balón, el que lo recibe estaba en posición adelantada, entonces, punta el balón, y luego viene así como el contacto con él, y en ese momento lo que ellos veían no había bar, no había bar, y en ese momento la decisión que se toma es fuera de lugar, y se reanuda de fuera de lugar, así es como se reanuda el juego, no como un saque de meta, ni mucho menos. ¿Por qué te dicen comandante? Comandante me pusieron ese apodo cuando yo llegué a Chivas, había gente de los medios de comunicación que de pronto me preguntaban, o que ellos me veían como un líder dentro de la cancha, porque yo era un tipo que se la pasaba hablando, le aprendí a un jugador que venía del Atlético de Madrid, que lo tuve en Cruz Azul, seleccionado colombiano, capitán, se llama Luis Amaranto Perea, él fue la verdad alguien que yo le aprendí muchísimas cosas, al que le agradezco mucho siempre los consejos, y siempre era un tipo que yo dentro de la cancha me la pasaba ordenando, hablando, tratando de sacar a mi defensa, o sea, cuestiones tácticas en cuestión de estar comunicándome con ellos, era así, entonces un día me toca conferencia de prensa y me dice, oye, vemos que tú eres un líder dentro de la cancha, siempre fuiste así, porque vemos que mandas a uno, mandas a otro, siempre tratas de sacar el equipo, y si creemos que a ti te puede quedar el apodo, tienes algún apoyo, ¿no? Yair Pereira, Pereira, no sé, ya me dice, pues creemos que para mí, para nosotros va a ser el comandante, comandante, y se empezó a ventilar, y ya los medios de comunicación, o los cronistas deportivos, me hablan como el comandante, comandante, y se me quedó ahí durante seis años y medio, llegué a otro equipo, y me decían el comandante, para todos lados, se me quedó el comandante, ¿a la fecha te lo dicen ahí? A la fecha me viene aquí, el comandante me regalas una bota, y yo, pues de comandante, ahorita ya parezco ya hasta policía auxiliar de un coto, pero ya no el comandante, pero sí, es bonito, no me disminuyó nada ese, igual, antes no me pusieron el chicles, o algo así, me pusieron el comandante, y estuvo padre, la gente hoy en día aquí en Guadalajara, o en otras ciudades, que son aficionadas a Chivas, me siguen diciendo comandante, te ubican así, ¿cuánto tiempo estuviste en Chivas? seis años, ah, un montón, o sea, duraste varios, o sea, varios tiempos, fue bastante tiempo, ¿y por qué te vas a Querétaro? porque el entrenador que estaba en curso, esa vez, yo había tenido una bronca con él, que dirigió al Atlas, y en un clásico contra el Atlas, tuve un altercado con él, que en paz descanse Tomás Boy, él fue un entrenador que me hizo la vida de cuadritos, cuando después de tres años de este altercado que tuvimos, nos dijimos de palabras, él llega a Chivas, y se la guardó, entonces fue, de que ya empezamos a entrenar, y los once titulares, los once de banca, y Jair Pereira a trotar, a trotar, a trotar, a trotar, sí, la verdad debo decirlo, no me trotó bien, no me trotó nada, nada bien, yo acababa de renovar, nos fuimos a un mundial de clubes a Dubái, con Chivas, ganamos la Conca Champions, y yo acababa de renovar el contrato con Chivas, yo tenía opciones de irme a Estados Unidos, no me fui porque dije, estoy a gusto, la gente me quiere, yo era capitán del equipo, entonces dije, qué mejor, ya me quedo acá, o sea, yo aquí prefiero terminar mi carrera, ya tenía 33 años, entonces dije, renuevo, renuevo dos años, y cuando llega este tipo, este entrenador, literal, me mandó por un tubo, y termina el torneo, y ahí le dan continuidad al siguiente torneo, y me hablan a la oficina, y me dicen, oye, llegué seis años en la institución, cinco títulos, aquí está nuestro capitán, la verdad, estamos bien agradecidos, todo, yo dije, el torneo que viene va a estar súper difícil, y de pronto, me dice, pero ya no entras en planes, y yo, no entras en planes, y yo así, fue como una cubeta, le dije, oye, hace cinco meses, en esta misma mesa, me pediste que no sé qué, éramos una foto, renovamos contrato, y no sé qué, nuestro capitán, y ahora me corres, le dije, o sea, no me estás respaldando, y a un entrenador que llegó, y que traía una bronca conmigo, cuestión que quise arreglar, créeme, porque yo dije, yo tengo que arreglarlo con él, me bateó cuando le dije, oye, vamos a arreglar ese tema, o sea, fue un tema más tuyo que mío, y ya, o sea, no me quieres dar ni oportunidad, no, 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 siempre se negó, termina el torneo, me corre, y es que yo llego, ya tenía, estábamos tratando de hacer negociaciones con otros equipos, con Toluca, este, y al final, con el que llegan el arreglo, es con Querétaro, y ya, Bucetich, que era el entrenador ahí, él habla conmigo, y me dice, ¿quieres venir para acá? Vamos a formar un buen equipo, tú tranquilo, la gente de acá, pues es un grupo sólido, los dueños que están en este momento, pagan a tiempo, la verdad, la ciudad te va a encantar, Querétaro se vive muy bien, dije, órale pues, vámonos, y ya me fui con él, y es que llego a Querétaro, ¿y cómo te fue ahí? Bien, este torneo, fuimos la segunda mejor defensa del torneo, siendo defensa, me tocó hacer goles, este, hicimos récord en puntos que nunca había hecho el Querétaro, calificamos a la liguilla, o sea, me fue muy bien, super bien, me fue muy bien, y este, y pues bueno, era sacarme también esa espinita, ¿no? De no haberme ido así, y, y es como llego yo a Querétaro, y nos, la verdad, nos va bastante, bastante bien. ¿Y por qué entonces te vas a ver Mecaxa, si estabas bien ahí? Porque pasa el tema de la pandemia, este, compran el equipo, lo agarra Grupo Caliente, y empiezan a faltar los pagos, empiezan a hacer muchas cosas, yo demando a Caliente, porque me querían hacer firmar unas cosas que yo no los veía, eran muy ventajosas, eso es la realidad, y se los dije en su cara, o sea, le digo, oye, es que está siendo muy ventajoso, o sea, todos los equipos cuando entra la pandemia, empiezan a negociar con los jugadores, no te puedo pagar el 100%, te puedo pagar un 50%, y cuando entra la gente al estadio, empezamos a ver si lo hacemos retroactivo, negociamos, y te quedas con un 20%, o sea, yo quería negociar, no quisieron nunca, me dijeron, no, 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 me firma este convenio, y se te acaba el contrato, y ya después vemos, y le dije, no, o sea, no puedes hacer eso, entonces yo no me dejé, me quisieron amedrentar, por muchas cuestiones, no me dejé, y me fui a hacer la controversia en Federación, en Federación la pierdo, y yo sabía que no era justo, porque ni siquiera había podido declarar, entonces hablo con abogados, y los abogados me dicen, no, lo que te están haciendo, no se vale, y es más bien porque era grupo caliente, digamos, o qué, la verdad, no quisiera pensar esa cuestión, pero, pero la verdad, a mí no tuve buena experiencia en esa parte, y de verdad, en su momento, tuve, yo estaba con la apertura de negociarlo, ya después dije, no, pues entonces, si no quieren así, pues entonces yo me voy, o sea, bien o mal, yo ya tenía como una cierta trayectoria, y sabía que, pues si no me pagaban, durante esos tres meses, cuatro meses, que yo estaba en el donero, o sea, yo podía vivir, lo que me daba una bronca, es que con chavos, que iban iniciando la carrera, porque yo estuve como ellos, de pronto no tenían para pagar la renta, entonces yo decía, oye, ¿cómo? o sea, yo intenté respaldar a cada uno de ellos, y al final me veían a mí como un problema, por defender a mis compañeros, o sea, por tratar de cuidarlos, y fue un cuento ya muy largo, este proceso así, la verdad, muy desgastante, pero yo dije, yo voy a la última instancia, me fui a Suiza, o en Altaz, que es donde te puedes defender, la última instancia que tienes como deportista, para defenderte, y me aviento todos los procesos, todo, y terminan dándome la razón, terminan dándome la controversia, me pagan mi contrato, tuvieron que pagar lo de los abogados, este, todo, todo el tema se tuvo que pagar, entonces obviamente yo salgo de Querétaro, y Bucetich me quiere regresar a Chivas, porque me había ido bien con el grupo, habíamos hecho buen grupo, pues nos había ido bien, y él tuvo una buena experiencia conmigo, y confiaba en mí, entonces él llega a Chivas y me dice, no te preocupes, yo te voy a regresar a Chivas, yo voy a intentar abogar por ti, para que vengas a Chivas, y yo dije, no, pues perfecto, otra vez voy a regresar a casa, y ya no estaba el entrenador este, obviamente, este, ya no estaba uno de los directivos, que tampoco me quería, con Amaury, y con Jorge Vergara, tengo plena gratitud, unos tipos que siempre me hablaron bien, Jorge, que en paz descanse, que es un tipo que le aprendí muchas cosas, un tipo visionario, que te enseñaba, y te dejaba muchas cosas, en el corazón, en la cabeza, y un buen legado, Amaury está intentando hacer esa, esa cuestión, y Amaury siempre tuve una relación con él, pero él no estaba al mando en ese entonces, tampoco, eran otros directivos que ya no están, entonces yo dije, voy a regresar, voy a regresar, y al final, uno de los directivos que estaba ahí, este, Ricardo Peláez, él no, él no quiso, y es como, Yannick Ack se llevaba en un mes y medio, hablándome, Yair, vente para acá, nosotros si te queremos, y yo, no más que voy a regresar a Chivas, y no, es que no te van a querer allá, y no sé, agoté hasta el último día de registro, imagínate, iba la fecha 10, y yo estaba sin equipo, yo estaba aquí en Guadalajara, esperando a ver si ya me iba a Chivas, pues al final no pasa, y ya yo entre la cola entre las patas, llego y le hablo a la CAC, oye, siempre si hay oportunidad, entonces me dice, ay no manches, te dije, y no sé qué, ya trajimos otro jugador, pero ¿dónde estás en Guadalajara? vente mañana para acá, el último cierre de registro, me registran, y ahí me viento ya un contrato con el CAC, un año, y ese año, íbamos en el último lugar, me acuerdo, y no sé qué pasó, Dios me dio gracia en ese grupo, pero empezamos, llego y empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, calificamos, o sea, nos empezó a ir muy bien, y la CAC se me dice, no, te quedas otro torneo, pero ese segundo torneo, yo estaba de la rodilla, lo que te contaba, un inicio, hecho pedazos, y de pronto sí, me empezó a cobrar un poco de factura, había partidos que llegaba, otros partidos que decía, no puedo, no me da, no estoy llegando, me operé, y ya al final fue que, los doctores me dijeron, a ver, ¿por qué quieres seguir jugando? ¿por dinero? ¿por ego? ¿qué quieres jugar? le dije, no, pues porque me encanta, me apasiona, y amo este deporte, hice todo lo posible, pude haber seguido jugando, quizá un año más, pero ella me dijo, vas a tener un riesgo altísimo, de que te vas a tener que poner una prótesis, a tus 36 años, y no lo vemos viable, entonces opté por esa cuestión, tuve que sentarme, relajarme, y decir, sabes qué, voy a darle descanso a mi cuerpo, seis meses, y veo que me siento bien, y después, va, pero ya después es, cuando dejas un espacio, es complicado regresar, todavía tuve algunas opciones, pero ya en mi cabeza dije, no, prefiero estar bien, prefiero que mi cuerpo esté bien, y no pasar por estas cuestiones, de imagínate a los 36 años, traer una prótesis, no poder, hacer muchas cosas, y dije, dije, me hice a un lado, ahí fue donde dije, ya no más, pero anunciaste, que te retiro, nunca anuncié mi retiro, porque yo tenía como esa espinita, aparte yo con chivas, de que no es que mañana voy a volver a jugar, sí, la verdad, o sea, siempre tienes ese deseo, y dije, no, a lo mejor, cae la rosa de Guadalupe aquí, y me alivia la rodilla, no sé, o sea, no, pero ya, tuve que ser consciente, es complicado, tener ese nivel de conciencia, porque cuando te hablan otra vez, te dicen, oye, esta es la oportunidad, y el estómago empieza a sacarte, pero después dije, no, o sea, hoy vivo muy bien, en esa cuestión de mi rodilla, o sea, me deja hacer muchas cosas, pero creo que para el alto rendimiento, lo que representa, creo que si hubiera sido igual doloroso, y hubiera sido, quizá no hubiera rendido lo que yo, ya la gente me hubiera dicho, ya saquen ese viejito, ya, que se vaya, y, y opté por decir, me dejo a un lado. ¿Ahorita te sigues dedicando a algo que tenga que ver con el fútbol? Estoy estudiando la carrera, ya me gradué a finales de abril, ya tengo mi título de entrenador, estoy haciendo, tengo, soy directivo de una liga, que hacemos con la gente de Teva Azteca, lo hago con Luis García, con Beto García, después se llama la People's League, para que la sigan, entonces estoy yendo martes, miércoles y jueves a Ciudad de México, allá grabamos, allá es un proyecto súper, súper padre, ligado al fútbol, divertido para la gente, está, está muy cómico, pero ahora estoy en esa cuestión, hablando futbolísticamente, me tocó hacer, algunos programas con algunas televisoras, cubrir algunas finales, hacer dos o tres programas, entonces de pronto he estado, o sea, no me he alejado totalmente del fútbol. ¿Y te arrepientes de haberte retirado así? O sea, como que sin anunciarlo y tal. Sí, mucha gente me dice, oye, es tu retiro, ya es tu anuncio, aparte porque yo tengo un partido firmado del retiro con Chivas, o sea, a Mauri me había propuesto eso en ese momento, no lo he tocado porque estaba yo como con otros temas, con otras cosas, obviamente siempre quieres retirarte de una manera diferente, donde la gente se acuerde de ti, o salir aplaudido, pero en ese momento ya prioricé como esa parte de la salud, muchas veces si me preguntas si me arrepiento, no tanto, no me puedo arrepentir tanto, porque fue una condición más física, no fue algo como decir, ah, no, ya no quiero volver a jugar, si fue una condición más física, donde yo dije, prefiero mi salud, que dar lástima dentro de la cancha, o arriesgar, o atentar otra vez contra mi salud, entonces, fue esa cuestión, si te queda la espina, no te voy a decir que no, siempre sueñas con regresar a una cancha, y estar ahí, pero, tienes que darte cuenta que la vida del fútbol así es, ¿no? Hay momentos que se pueden, no todos logran esa parte, como la Jun, por ejemplo, ahora que fue campeón, y ahí se retiró, espectacular, y muy poca gente logra esa cuestión, no me tocó a mí, no sé si lo voy a hacer, tengo que hablar con la Mauri, oye, tal vez me vas a dar chance de jugar aunque sea 10 minutos, no sé qué va a pasar, pero, por el momento estoy como muy enfocado en eso que estoy haciendo, este, y estoy bien. ¿Te consideras de algún equipo, o sea, de Chivas o de Cruz Azul? Me pregunto, yo tengo una gratitud con Cruz Azul, porque fue el primero que me abrió las puertas, fue el primero que me dio mi primer sueldo, fue con los que pude empezar a hacer un patrimonio, que yo agradezco enormemente, era mi casa, ahí me formé, y tengo un cariño y un agradecimiento total con ellos, pero donde me tocó vivir las cosas más importantes de mi carrera fue Chivas, la manera en que me arropó la afición, yo te puedo decir, en Cruz Azul la gente sí, quizás se acordaba un poco de mí, que era un chavo que a lo mejor tenía esa proyección para llegar a ser, pero en Chivas fue donde me consolidé, donde me tocó ganar esos títulos, y donde la verdad mucha gente se acuerda de uno, y siempre tienes ese cariño, vas al estadio, dejos de que te mienten la madre, al contrario te aplauden, te agradecen, y eso es también las cosas bonitas que te da el fútbol, entonces sí amo a Chivas, te puedo decir, me enamoré de su equipo, de su playera, de su afición, no nomás por los momentos buenos, sino porque con los momentos complicados, me hizo crecer mucho, y eso también se agradece, no nada más las cosas buenas, sino las cosas malas son las que más te marcan siempre en tu vida, y me ayudó muchísimo para crecer, entonces sí soy un fan o hincha de la playera de Chivas, de su afición, pero sí a Cruz Azul le tengo un respeto y un cariño enorme. Ya por último, ¿un consejo que le darías a todos los jóvenes que quieren ser futbolistas? Que no va a ser fácil, hay gente que quizá corre con esa suerte, de que lo puedan ver antes, o quizá no suerte, sino que quizá tienen esas cualidades, pero ya estar en primera división, te tienes que mantener, o sea, puedes llegar, pero hay mucha gente que no, que conocemos que ha llegado, y duró un año en primera división, seis meses, dos años, y de pronto ya no está más, entonces es, saber que si lo quieres, tienes que estar preparado para pagar el precio, o sea, si tienes que pagar el precio, y me refiero a pagar el precio es, los sacrificios que tienes que hacer, estate preparado para que tu cuerpo te va a doler siempre, pero que sepas que tiene una gran recompensa, y que no te abandones, hoy en día el fútbol se vuelve cada vez más complicado, porque es más, es muy físico, es muy rápido, y si tú no estás preparado, cuando te den las oportunidades, es complicado que te puedas mantener, o sea, sí prepárate, sí sé disciplinado, sí vive para tu cuerpo, porque, esto es el fútbol, es así, tu cuerpo es, es tu motor, si tú no cuidas tu cuerpo, muchas veces pasa, ah no me siento bien, y da lo mismo, si me como unos tacos, una hamburguesa, no, tarde que temprano, te pasa factura, te pasa factura, y si tú tienes tu cuerpo sano, si tú a tu cuerpo le metes, alimento de calidad, aunque tengas que pagar un nutriólogo, si el club no te lo da, y tú piensas que, inviértele, o sea, invierte en cuestiones de, aparatos para tener en tu casa, y poderte rehabilitar, inviértele, que si te tienes que meter en la noche, otra vez al hielo, hazlo, o sea, que no te ve flojera, porque, después pasa el tiempo, y dices, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no me enteré antes de esto? o sea, sí sé, sé un profesional, cuida mucho tu cuerpo, aunque no te gusten hacer cosas, este, porque necesitas tener esa, también esa valentía, y ese, ese coraje para hacerlas, hazlas, hazlas, enfócate, no pierdas tu objetivo principal, por el cual deseaste ser jugador, y algo sí, que a los que están hoy en día, en primera división, que también les podría decir, es ahí, diviértete, diviértete, porque un día pasa el tiempo, y estás en una tribuna, y estás ahí, y si tú no disfrutaste ese momento, si siempre fueron presiones, si siempre fue tensión, y no disfrutaste tu vestidor, tus compañeros, el día de mañana, vas a entrenar solo, o sea, vas a estar solo, y no va a haber nadie que te diga, eh, vamos a darle, no, vas al gimnasio, vas solo, o sea, ya no es tantos amigos que te van a apoyar, disfruta cada momento de tu carrera, porque es una carrera muy bonita, que millones de niños, y millones de personas han deseado estar ahí, y si tú tienes la oportunidad de estar ahí, simplemente disfruta, aprovecha cada momento, y bueno, sé un profesional, es lo que yo diría. Muchísimas gracias, fue ahorita tu conclusión, quiero que sepas que has sido muy diferente a las demás, no es tan padre, eso la verdad, siempre se lo digo de corazón, es algo que, lo estoy viviendo recientemente, este, el retiro, y es algo que siempre dices, si hubiera, cuando voy en el camión, que vas totalmente concentrado con los audífonos, pero si te dará un tiempo de observar a la gente, de observar a personas que a veces dan su salario por estar ahí, o sea, la ilusión de un padre agarrado de un niño, de llevarlo en los hombros, todo eso trata de disfrutarlo, porque el día de mañana ya no va a estar. Sí, de valorarlo mientras se vive también. Valóralo, valóralo. Muchísimas gracias. No, me queda un placer.